Punto por punto. Entonces, también con respecto al recurso humano, si se contrató, entra a partir del día de hoy. Hoy es el primer día, o sea, en el tiempo que se dijo la nota, no estaba trabajando. Incluso, por ejemplo, el gastroenterólogo no estaba trabajando como gastroenterólogo, estaba trabajando como médico en área COVID porque estaba en la noche. Un gastroenterólogo debe de estar en el turno matutino. Entonces, sí es cierto que se está contratando, pero es a partir de hoy, no a partir de la nota. Entonces, yo respeto lo que expresa el señor gobernador, pero él solamente ratifica lo que le dan sus mandos. O sea, yo no quiero estar en controversia con ninguna autoridad en ese sentido del señor gobernador, pero en lo que respecta a servicios de salud, sí vectoró después de esa nota, sí se está buscando la forma de solucionar y la postura de sus servidores precisamente respaldar a mis trabajadores y buscar que cuenten con lo mínimo necesario para que puedan atender a los pacientes.